Está con nosotros el diputado provincial Jorge Gen. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo le va? Me gusta. Bueno, viviendo este momento que estamos viendo, una situación complicada de la provincia, el pedido de renuncia de un funcionario. ¿Qué opinás de lo que dice el sector del radicalismo universitario, de estas acusaciones del ministro renunciado, entre comillas, al gobierno de la provincia de Santa Fe, de José Corral también? A ver, me parece que uno, una cosa es un tema de gestión, una decisión netamente del gobernador de la provincia de Santa Fe, más allá que sea una coalición, una coalición de gobierno, quien está facultado y quien tiene que tomar las decisiones y quien es responsable jurídicamente de alguna decisión, aunque con esta justicia nadie se hace cargo de las decisiones. También esto, no podemos acordar, de un ex gobernador que dejó sin cerrar 100 o 200 metros de defensa y se hundó un tercio de la ciudad y ni siquiera fue citado. Pero digo, al margen de esta cuestión, es una decisión del gobernador de la provincia de Santa Fe, que quizás la pudo haber... la estaba pensando ya hace mucho tiempo, quizás esto pudo haber ocurrido. A veces pasa esto del... Porta era antes funcionario del Ejecutivo y dejó de ser funcionario del Ejecutivo, con otros funcionarios que eran secretarios de la gestión del Corral. A veces pasa esta cuestión de que van medio a desgano, a una función, y por esta cuestión de que es una coalición y tenemos que respetar los lugares. Digo, una es la cuestión hídrica propiamente dicha y cuáles son las decisiones. La otra es la gestualidad del poder. Creo que esto también sirve para empezar a entender alguna cuestión. La gestualidad del poder significa leer una decisión en función del mensaje que yo quiero dar a la sociedad. Gestualizar, no gestionar. Esto es otra cosa. A ver, a ver, ¿cómo se hizo? A ver, digo, quizás en algunos actores de la ciudad de Santa Fe pudo haber primado la preocupación de aparecer como que no me van a bajar un muñeco. Esta es la cuestión. Pudo haber estado este tema dando vuelta en algún Twitter del intendente de la ciudad de Santa Fe, porque en realidad me consta de que había una decisión y yo quiero defender el caso de Lombó y del caso de Porta, que han sido funcionarios, que han sido, sobre todo, cuando se sentían parte de la gestión, tenían una fuerte pertenencia con la gestión del Ejecutivo Municipal. Han sido prestos con Lombó, hemos estado trabajando mucho con temas que vos hacías referencia, el tema de aguas, denunciando una empresa que no hacía obras y que aumentaba las tarifas. Yo creo que es un tema que todos estuvimos ocupados en ese momento. Entonces, digo, me parece que yo quiero salvar la honorabilidad y el trabajo de estos funcionarios. Creo que el problema es de la política. Creo que uno se tiene que sentir parte de un proyecto político. No sé, en el caso de Porta, si sentía esta fuerte pertenencia a la gestión provincial y que había como una percepción como de desgano. Digo, esto son apreciaciones personales, como que no se sentían fuertemente vinculados con la gestión. Y muchas de las decisiones y mensajes que se dan desde la política, desde la lógica de la conveniencia, Corral, aparece la cuestión de yo no puedo aparecer. Esto es una cosa muy de manual, de alguna forma de gestualizar la política. En algunos manuales dicen yo tengo que aparecer con una sensación de fuerza. Y si no, me parece que esto no estaba, lo escuchaba recién al gobernador de la provincia de Santa Fe. Hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que se hicieron. En la ciudad de Santa Fe yo quiero decir que parte de la gestión Corral que la exhibe, uno ve en las propagandas, están directamente relacionados con inversiones que ha hecho la provincia de Santa Fe. Y esto también lo quiero decir. ¿Pero por qué le dice entonces el intendente al gobernador su gestión es mala? Porque le termina siendo soviatista. No, digo, me parece que no es una actitud leal, pero no la lealtad de uno de los partidos mayoritarios de la Argentina. No me refiero a la lealtad peronista. A la lealtad de lo hablado, a la lealtad de quienes tuvieron siempre el teléfono presto. El acuerdo capital, lo dicen, medianamente se está cumpliendo con las dificultades. Uno podrá decir una cosa o la otra. Hubo inversiones. La primera decisión del gobierno de Wiener fue llevar adelante una limpieza de los reservorios. Yo creo que la ciudad ha mejorado su capacidad de respuesta frente al eléctrico, lo quiero decir. Y saben que no me siento tampoco parte, habiendo sido presidente del consejo, desde ese lugar de quienes forman parte de esa construcción política. Ahora, te abro un pequeño paréntesis. A mí particularmente no me gusta hablar de la gente, es inabstracto, porque me parece que no termina englobando nada, pero el santafesino, vamos a poner ese universo, ¿por qué debería importarle si es una obra de la provincia o del municipio, si en definitiva se supone que son el mismo frente político? Sí, el mismo frente político y además la gente lo que mide es la respuesta. Este diálogo, pedorro, perdónenme la vulgaridad, a mí me da vergüenza estar hablando de este tipo de cuestiones, cuando todavía hay gente en el sur de la provincia de Santa Fe que la sigue pasando mal, y que es un tema complejo, y que requiere más inversiones, requiere más inversiones. Pero entonces me dice, pero vos te haces cargo de que hay cosas que faltan, por supuesto que nos hacemos cargo de que hay cosas que faltan y que la vamos a hacer. También hay otros temas en la agenda que son reales, lo del cambio climático no es un verso, hay un nivel de recurrencia de lluvia diferente, lo dicen todos. El problema de la dificultad de la absorción de la tierra, del agua, producto del monocultivo, es un tema que está fuertemente instalado en algunos sectores de la opinión pública y que otros tapan, porque tiene que ver con una estructura de poder económico y un modelo de desarrollo que está relacionado con el sur de la provincia, desde Timbúes hasta Arroyos Secos, tenemos un modelo granelero, el modelo granelero más fuerte de la Argentina, y nadie se anima a salir a plantear que así como vamos, no vamos a llegar a ningún lado y que la situación se va a empezar a complicar. Entonces, en este marco, donde hay que tomar los temas con seriedad, poner arriba de la mesa nuevamente una especulación política y dejo a salvo la cuestión técnica de la cual habrá que aprovechar esa ventanita que se abrió en virtud de una ruptura de código, si se quiere, para que los periodistas digan, bueno, y los diputados, yo también quiero saber como diputado qué es lo que ha ocurrido con este tipo de cuestiones y están los diputados de la oposición que también van a defender esa mirada. Ahora, me parece que analizar un tema como esto, en el marco de una emergencia que todavía no está cerrada, en el marco de gestiones que se deben llevar adelante con el gobierno nacional para que pueda haber ayudas concretas, sobre todo para los productores de la provincia de Santa Fe. Empezar a estar dando esta cuestión de, mirá, iba a decir, ¿quién la tiene? ¿Quién? ¿Quién? Sí, sí, sí. Digo, por lo que pueden decir ustedes, me parece que es una mezquindad y una falta de lealtad, no la lealtad de la política, no la lealtad del peronismo, sino la lealtad de quien siempre te atiende el teléfono. Pero, Jorge, un funcionario que se va, insisto en esto, para mí es central de despejar todas las dudas, un funcionario que se va, dice que una decisión de un funcionario de primera línea de la provincia perjudicó a la provincia y habilitó a otra, Córdoba, a realizar obras que terminaron perjudicando a Santa Fe. ¿Ese me parece que es la discusión que hay que dar? Bueno, porque me parece bien, digo, primero yo defendí la honorabilidad y el don de gente de los dos funcionarios, también quiero decir que me parece que Porta se ha equivocado y como se dice vulgarmente, sangra por la herida, y que en este contexto hay que analizar algún tipo de cuestiones, y ahí sí me parece que no, yo lo he escuchado en medios locales a Porta, creo que inclusive ustedes también lo tomaron en registro en el día de ayer, y digo, me parece que no, la gente debe leer, decir, bueno, ¿qué le pasa? porque si ha habido una decisión que va en contra de la seguridad pública de la provincia de Santa Fe, es temerario, temerario, no decirlo en el momento que corresponde y decirlo ahora, entonces quizás, porque después sí, la política pública tiene una lógica, a veces se puede tomar una prioridad o otra, pero también existe esto, existe una mirada que tiene que ver con la decisión de un gobernador, hasta el feeling en la gestión, no hay, ustedes deben saber esto con los compañeros, quizás no existía esa, es una decisión del gobernador de la provincia de Santa Fe, digo, sacamos, mantengamos equilibrios de los equipos, mantengamos ciertos equilibrios de los equipos, porque el nuevo funcionario es de extracción radical, también, pero también tengo el derecho a elegir un funcionario con el cual tenga empatía, yo digo, una cosa es la gestión de Porta como funcionario municipal, y otra cosa es cuando este funcionario va a la provincia, producto de que el intendente de la ciudad de Santa Fe decide prescindir de su propia gestión. Prescindir, digamos, lo echas de la gestión. Sí, no, 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 no quiso mantenerlo como secretario. Prefirió ubicarlo en la provincia y no tenerlo en la municipalidad. Claro, ubicarlo es una palabra fuerte. Gente, cuando hay los problemas que existen, siente que a veces el Estado, digo, una gestión provincial no puede ser una agencia de colocación. Me da lugar para preguntarte algo que lo habilitás vos a esta discusión, me gusta mucho. Bueno, también es cierto que en pos de garantizar gobernabilidad y que todos estén adentro, muchas veces terminan creando compartimentos estancos donde el film, que vos mencionaste como palabra que me gustó, no lo lográs nunca porque uno es A y el otro es B. Y eso ha sucedido, Jorge. Digo, en principio se trató desde el inicio de una coalición de gobierno mezclar los equipos para que no se formen estos compartimentos estancos, ¿no? Porque en algún caso, y esto me da culpa del radicalismo, el partido al que tiene esta lógica, de creer que una coalición de gobierno es primero una oferta electoral conjunta, firman los partidos políticos, dicen vamos en forma conjunta y después, como ocurren las carneadas en el norte, en Montevera, cada uno hace algo, chorizo y todo, y cada uno se lleva una parte de la historia. Esto no es así. Tiene que ver con programas de gobierno y con decisiones fuertes en ese sentido. Quizás, quizás, esto pueda explicar en parte lo que pasó. Te invito, Jorge, a ver lo que decía el ministro Contigiani el día de ayer en el programa ATP. Estaba como invitado el ministro Contigiani y se refirió a esto, lo vemos. Dale. ¿Y en esa lógica van Barleta y Corral con las críticas? Escuché declaraciones de los dos, no las compatos y creo que puede claramente haber una actitud de especulación política, de tratar de hacerle pagar algún costo al gobierno de Santa Fe. Y sí les aclaro lo siguiente, en el tema de infraestructura. Yo soy de los que creo yo y creo que gran parte de mi gobierno nos hacemos cargo. Nos hacemos cargo de lo que no pudimos haber hecho y lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer porque tenemos decisión política y queremos avanzar. Bueno, tengo una definición, lo del final. Primero habla del intendente de la ciudad de Santa Fe y dice, ¿quieren hacerle pagar un costo político al gobierno de la provincia? Sí, a ver, me parece que es de una mezquindad y de una especulación que a mí me revela. Sobre todo en temas como estos que han sido muy sensibles a las ciudades de Santa Fe. Yo he presidido una comisión investigadora con el tema inundación y me consta de que muchos santafesinos su vida ha habido un punto de inflexión a partir de las dos inundaciones. Y bueno, digo, reconocer que ha habido un trabajo conjunto, de que ha habido un plan, de que se ha trabajado mucho inclusive en el tema de plan de contingencia, gestión de riesgo. Esto también es un dato que con sinceridad hay que decirle al ciudadano de que vivimos en zonas que tienen vulnerabilidades especiales que por supuesto que siempre es importante llevar adelante un plan de obras, pero hay un nivel de recurrencia de lluvias distintas. Hay que privilegiar los cascos urbanos. Hay que analizar en la agenda el tema de la soja porque el problema muchas veces no viene solamente de arriba sino el problema está abajo y un problema que después se traslada a los grandes cascos urbanos. Entonces, digo, para poner en agenda cuestiones que tienen que ver con gravámenes especiales en algunos casos para orientar un plan de desarrollo inclusive para la prohibición del monocultivo en zonas que directamente sean definidas como reservorios a través de una decisión provincial. Pero digo, una cosa es hablar cuando todos estamos pensando lo mismo y otra cosa es cuando ya algunos o por lo menos la cola de algunos temas se puede estar metiendo en estas discusiones. ¿Vos crees que la provincia de Santa Fe puede como Estado provincial justamente encarar un proceso cultural, burocrático, jurídico para morigerar los efectos del cambio climático del modelo productivo o lo excede a la provincia? No, no, no. Porque Garibay dijo, a nosotros no se excede hay que pensarlo en un plano nacional a todo esto. No, no. Digo, una cosa es el tema del cambio climático la emisión de carbono y gravámenes que tengan que ver con esta cuestión. En algún momento el ex gobernador de la provincia de Santa Fe lo planteó, Antonio Bonfatti es una discusión que hay que dar también y que son discusiones importantes. La está dando Canadá. El primer ministro está hablando y está logrando acuerdos, acuerdos federales porque Canadá sí es un país federal y donde un gobernador no puede, un presidente no puede darle 40 mil millones de pesos a una provincia cuando le debe 20 mil millones de pesos a otro. Pero digo, estos temas hay que ponerlos en agenda y sí creo que de donde hay una donde se plantea la necesidad de avanzar fuertemente es en el tema de los cultivos y de los usos de los suelos. Me parece que es un tema donde la naturaleza está tomando donde estamos tomando nota de lo que está pasando y donde, reitero, hay intereses creados que hacen de que este tema no siempre se pueda instalar y esto en cualquiera de los espacios políticos puede ocurrir de la manera y de la forma que requiere. Creo que se necesita instalar fuertemente la discusión de la rotación de los cultivos. ¿Qué queda acá más del Frente Progresista? ¿Crees que hay una ruptura ya a la vista de todos de un sector del radicalismo? ¿El radicalismo universitario ya con el Frente Progresista? Es obvio, me parece que seguir negándolo. No lo sé, digo que el justicialismo en la provincia de Santa Fe es una estructura electoral importante en la ciudad también y esto sí, analizándolo desde la política creo que si no trabajamos en forma conjunta honrando los cargos sabiendo que un diputado nacional como Mario Barletta fue un diputado elegido por el Frente Progresista Cívico y Social hoy porque alguno dice diputado del PRO pero él se dice que cambiemos claro, bueno, pero estuvo una lista inclusive no la encabezó estuvo segundo de Biner estuvo segundo de Biner y hoy habla del Frente Progresista como una cuestión de a mí nadie me avisó también en las responsabilidades y en los costos también hay que hacerse cargo Corral tampoco puede decir a mí nadie, digo no solamente sos intendente sos parte de la cuestión del Frente Progresista creo que hay un radicalismo que está convencido ¿Para qué querés decir con lo del justicialismo? No, lo que quiero decir con esto fundamentalmente es que hay que hacer siempre las tareas las tareas para consolidar el Frente y que algunas quizás estrategias pueden ser funcionales a que el justicialismo pueda llegar a gobernar otra vez la ciudad o la provincia además porque se ordenan de hecho el Consejo de la Ciudad de Santa Fe ha ocurrido hoy tenemos un consejo encabezado por un justicialista y esto, digo, es responsabilidad del Intendente de la Ciudad de Santa Fe el doctor José Corral Pregunta Alicia Guadalupe que nos manda un mensaje si Jorge G. va a ser candidato en el 2017 Yo tengo una pertenencia con el Frente Progresista a mí, en lo personal me siento muy cómodo como diputado provincial trabajo, hago leyes tengo una muy buena interacción con el ciudadano me trato de hacer cargo y poner la cara siempre frente a los problemas pero también sé que formo parte de una construcción política si esa construcción política a la cual adhiero desde la convicción y con el riesgo de los archivos me necesita para consolidar este proceso de cambio y para instalar fuertemente a nivel nacional un horizonte que vaya más allá del populismo y del neoliberalismo que gobierna la Argentina por supuesto que me deben contar más allá de los costos personales ¿Esa construcción política todavía no te sondió? No, eso es una cuestión que digamos todavía nosotros ¿No sucedió o sí? No, es un tema que que es parte de las discusiones que se dan pero que digo hoy además creo que nadie es en esto nadie es imprescindible uno lo ha aprendido hemos estado en varios de los cargos sí reitero de que si si hubiera un escenario donde desde la comisión y en tiempos donde uno no cree que nadie sea imprescindible pero si uno puede hacer un aporte el Frente Progresista Cívico y Social va a contar con Jorge Gen ¿Compitirías con un candidato de José Corral en el 2019 en la ciudad? A mí siempre el tema de la ciudad a mí se ha dado una cuestión particular yo he sido concejal pero antes de concejal fui secretario de bloque del consejo y antes fui presidente de la Unión Cívica Radical ahora sé la política y me enamoré de la política y quiero trabajar para que para que a través del ejemplo y del ejemplo no es solamente los dos minutos tres minutos que uno puede tener acá sino en la vida cotidiana la gente se enamore de la política pese a que digamos tenía padre empresario y me gustaba y me gusta estas cuestiones de la política como después de ser presidente del consejo salté se puede decir a ocupar un lugar que me llevó mucho tiempo mucho tiempo y muchos desgastes por eso digo la cuestión personal también a veces pone la banderita blanca pero pero sí la ciudad de Santa Fe es una es un espacio pendiente he trabajado mucho y estudiado mucho conozco la ciudad conozco los problemas conozco las prioridades me imagino la ciudad acá 10-15 años cuál es la mancha urbana hacia dónde debe ir la sufro la siento y es una cuestión que en algún momento uno puede poner a disposición del ciudadano conozco los baúes